y bien entonces vamos a continuar ahora con esto de las principales máquinas con esta descripción a manera muy resumida y general de estas máquinas entonces vamos a continuar con lo que son mini excavadoras entonces este equipo simplemente es una pequeña pala ya mira, te das cuenta que tiene su brazo, si no me equivoco se llama pluma y aquí tenemos su cuchara, si, como siempre este equipo también aquí debe tener unas pequeñas uñitas que te permiten penetrar el terreno y así hacer fuerza para poder arrancar y bueno, transportar también transportarlo a una unidad donde se va a hacer un viaje, si, donde se va a hacer el acarreo, ya ten en cuenta eso y también que nos damos cuenta que este, este, este equipo es de pequeñas dimensiones ya, por eso es conocido como mini excavador bien es una máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas, metálicas o de goma te das cuenta, mira, aquí hay son cadenas, bueno, o también llamadas como orugas si, que pueden ser metálicas o de goma luego, eh, cuenta con una superestructura capaz de rotar, si, este equipo puede rotar 360 grados, si permite excavar, cargar, elevar, girar y también descargar materiales por la acción de chara, que es la de aquí montada en un equipo de pluma y balance bien, ahora, eh, y con un peso, eh, no superior a 6000 kilos, si debemos tener en cuenta, como te digo, aquí se ve limitado por el peso debido a sus, eh, a sus pequeñas dimensiones porque, bueno, hay palas de mayores dimensiones, incluso de cables las cuales son mucho, mucho más grandes pero bueno, este es un tema, bueno, que se ve más que todo en minería ya, minería cielo abierto ah, bueno, de hecho, aquí está una excavadora eh, bueno, de mayores dimensiones, si esto sería, entonces, te dicen es una máquina propulsada sobre ruedas o cadenas puede ser sobre ruedas o cadenas ten en cuenta eso igual, de manera general, o mejor dicho de manera similar a la anterior equipo te permite girar 360 grados, si te permite excavar igual, levantar, girar descargar por la acción de una cuchara fija, si bueno y todo esto sin que el chasis o la estructura portante se desplace ya como te dice es el principio de este equipo simplemente es que te permite te permite te permite penetrar el suelo la tierra te permite cargar girar y descargar en algún otro equipo que se va en el cual se va a realizar el acarreo ¿no? estos equipos trabajan muy en conjunto con lo que son volquetes ¿ya? volquetes bueno camiones de medianas dimensiones ¿sí? lo que hace este equipo simplemente es arrancar el terreno levantarlo girar descargar y luego retornar vacío y así continuar con el ciclo ¿ya? entonces esa es a manera general lo que hace esta excavadora ¿ya? ahora a manera general ¿no? existen dos lo que son excavadoras y retroexcavadoras la excavadora tiene su cuchara girada hacia adelante ¿ya? y la retroexcavadora tiene su cuchara girada hacia atrás esa es la diferencia ten en cuenta eso ¿ya? bien ahora pasemos a otro equipo el cual es la motoniveladora ¿ya? bien este equipo bueno está propulsado sobre ruedas ¿sí? y este equipo cuenta con una pequeña hoja ¿sí? que está casi en la parte inferior de este equipo ¿sí? el cual te permite te permite cortar mover y a la vez extender materiales con fines generalmente de nivelación ¿sí? estos equipos te permiten nivelar el terreno ¿ya? y bueno como tú has visto casi todos tienen una estructura similar ¿no? es decir poseen digamos una una cuchara un lampón ya sea en la parte delantera o en la parte digamos inferior ¿no? como en este caso ¿ya? entonces de manera general eso es lo que hace una motoniveladora bien entonces pasemos a lo que es los unidades de acarreo como el caso de los damper o camiones ¿sí? estos damper son utilizados mucho en en minería subterránea mecanizada ¿ya? porque bueno obviamente son de bajo perfil es decir de bajo tamaño y son muy bueno son muy útiles en cuanto a lo que es minería subterránea ¿ya? bien es una máquina tropopulsada sobre ruedas ¿sí? con caja abierta que transporta materiales y los descarga la carga la efectúa por medios externos obviamente la carga es efectuada por pequeñas por pequeñas palas ¿sí? o también en el caso de minería serían por esos pequeños equipos llamados scoop ¿sí? scoop son cargadores son como cargadores frontales pero de menor altura ¿sí? con un gran cucharón que te permite levantar y bueno y cargar aquí en estos equipos llamados damper ya como te digo son muy utilizados en minería subterránea mecanizada de grandes dimensiones y bueno si no me equivoco este es el último equipo ¿sí? lo que vamos a ver es compactadores ¿ya? es una máquina autopropulsada o remolcada sobre ruedas ¿sí? cuenta con un pequeño con una pequeña con una estructura que te permite aplanar o nivelar terrenos ¿ya? pero aquí aparte de digamos de cumplir con lo que es la presión también existe un pequeño una pequeña vibración ¿sí? o sea esto también vibra 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 ¿sí? lo cual hace que la combinación hace que la presión que diga sea conocida como presión dinámica es decir hay solo hay una combinación de presión y a la vez de vibración ¿ya? eso es lo que lo diferencia digamos de las motoniveladoras los motoniveladores solamente es una pequeña tiene su cuchara digamos en la parte inferior y simplemente nivela terreno en cambio este lo compacta ¿sí? y bueno entonces con esto ya hemos acabado esta primera parte o mejor dicho este capítulo número uno que corresponde a estos equipos utilizados en estos equipos que se utilizan en lo que es movimiento de tierras nivelación compactación ¿sí? y vamos a ver si posteriormente yo bueno yo me doy el trabajo de preparar uno específicamente con lo que es maquinaria ¿ya? sí voy a estar viendo ese tema para poder preparar un curso especialmente para eso y bueno si tienes alguna sugerencia déjalo en los comentarios de este videito y como siempre les he dicho no te olvides por favor de compartir este video con las personas que le interese darle like y suscribirte ¿sí? recuerda como siempre es gratis y con eso me apoyas bastante para continuar con estos cursos ¿sí? así que entonces te veo en el siguiente video o los veo en el siguiente video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.